¿Qué es el protocolo de la información de control? El primero que añade información de control, esa información de control va por delante y por detrás de los datos. Bueno, el primero o el último, si queréis, si lo miramos de arriba abajo, de abajo arriba. Es el único que añade información de control por ambos lados del paquete. De alguna manera podríamos decir que encierra o encapsula el paquete en la información de control y por eso al paquete, al nivel de enlace, se le denomina a veces trama o marco. En inglés se llama frame. Entonces algunos textos, sobre todo los traducidos en Sudamérica, traducen frame como marco. Aquí normalmente usamos más bien trama. Va encajado entre la información de control que va por delante y por detrás. Las demás capas de red, transporte y aplicación solo añaden información de control por delante. Solo hay cabecera. Vale, aquí lo tenéis. Está puesto de arriba abajo. Imaginaros que vosotros en vuestro ordenador clicáis en un enlace en el navegador. Mandáis un paquete HTTP. Normalmente un comando GET para obtener una determinada página de un servidor web. Ese paquete HTTP, cuando lo pasáis al proceso que controla el protocolo TCP en vuestro ordenador, le añade TCP una cabecera de 20 bytes. Pueden ser más, pueden ser hasta 60 bytes, pero generalmente son 20 bytes. Casi siempre son 20 bytes clavados. Nunca menos de 20. Ese paquete así construido es lo que denominamos un segmento TCP. El nombre lo cambiamos de paquete a segmento. Cuando el proceso TCP le entrega al proceso IP, al proceso que controla el protocolo IP a nivel de red en vuestro ordenador, ese segmento TCP, el proceso a nivel de red le añade otra cabecera, que casualmente también es de 20 bytes. Y de nuevo puede ser mayor, hasta 60. Igual que en TCP, pero nunca menor de 20. Y casi siempre 20. Y eso de nuevo se llama un paquete. Fijaros que se llama igual que el de arriba. Y ese paquete IP así construido se lo entrega a la tarjeta de red o a la interfaz de red de vuestro ordenador. Y normalmente ya es la interfaz de red de vuestro ordenador la que con eso construye la trama a nivel de enlace. Que la trama, como hemos dicho, lleva una cabecera y una cola. Si estamos hablando de una interfaz Ethernet, pues la cabecera será de 14 bytes y la cola será de 4 bytes. Y eso será una trama Ethernet o la interfaz del tipo que sea. Lo más normal hoy en día, Ethernet. Hay alguna gente que para simplificarse la vida a todo lo llama paquetes y ya está. O sea que no se extrañe tampoco. Que a veces la gente siendo poco rigurosa denomine paquete a todo. Esta trama Ethernet así construida, lo que lleva ahí detrás es precisamente ese CRC para comprobar los errores. Lo de la letrita del DNI que decíamos antes. Esta es la letrita del DNI del paquete. Esto es lo que le va a permitir comprobar al destinatario que todo esto ha llegado bien. Bueno, esto seguro que ha llegado bien porque si aquí hubiera errores el paquete ya ni va a llegar. Vale, pero puede llegar esto bien y haber errores aquí dentro. ¿Cómo lo sabe el destinatario? Por el numerit, por la letra del DNI que va ahí detrás. Pues aquí tenéis ya de entrada los overheads que se producen. En cualquier tráfico que hagamos por la red tenemos aquí 54 más 4, 58 bytes de overhead. Porque un simple clic de ratón que a lo mejor son, no sé, 2 bytes o 4 bytes, pues se está generando 54 bytes. ¿Vale? Ahora bien, aquí cada uno de estos niveles tiene que entregar ese paquete cuando lo llega. Ahora vámonos si queréis al destinatario. Esto lo hemos construido en nuestro ordenador, pero este paquete llega al servidor con el que estoy dialogando o contra el que estoy navegando. Ese servidor recibe esto de aquí y lo tiene que entregar al nivel de red. Cabría la posibilidad de que ese ordenador tenga diferentes entidades a nivel de red, distintos protocolos. De entrada hoy en día hay muchos ordenadores que tienen IPv4 y IPv6. ¿Cómo sabemos si esto es IPv4 o IPv6? Esto es el mismo caso que cuando nuestros pintores estaban dialogando entre sí. Había dos pintores en Valencia y dos pintores en Moscú. Tenía que entregarse el mensaje al pintor destinatario y había que decir quién era el destinatario. Entonces eso lo ponemos aquí. Aquí le decimos si lo que va aquí dentro es IPv4 o IPv6. O otras cosas. Hoy en día nadie utiliza protocolos DECNET, pero esto podría ser un paquete DECNET. O AppleTalk. Cualquier protocolo propietario que se os ocurra podría coexistir en la misma red de Internet con los protocolos TCP y IP. Entonces hay que de alguna forma marcar esos protocolos. Porque tenemos múltiples clientes en la capa superior. Hay multiplexado hacia arriba y esa información tiene que estar escrita aquí. Cuando llegamos al nivel de red ocurre lo mismo. El nivel de red tiene dos posibles clientes en el piso superior que se llaman TCP y UDP. Y tiene que saber a quién de los dos clientes pertenece lo que va aquí dentro. Claro, nosotros estamos leyendo estos segmentos TCP. Pero el ordenador cuando recibe este paquete lo único que ve ahí son bits. En principio esos bits pueden ser TCP o pueden ser UDP, pueden ser cualquier cosa. Y entonces eso va escrito aquí. En la información de control de la cabecera IP le dice si el paquete va dirigido a TCP o a UDP. Y aquí ocurre lo mismo. En TCP hay que decirle que el paquete va a la aplicación HTTP. ¿Vale? O sea que eso es fundamental. La información de multiplexado de la capa superior va siempre escrita en la capa inferior. Si alguna vez no va escrita, ahí hay una trampa o algo se nos ha pasado o es que, caso poco habitual, solo hay un posible cliente en la capa superior. En ese caso no haría falta. Pero en el mundo real eso no ocurre nunca. Bueno, esto sería un ejemplo de una comunicación entre dos ordenadores, un cliente y un servidor. Se supone que estamos utilizando el protocolo HTTP, o sea que esto es un servidor web. Y esto está ejecutando un Firefox o lo que sea, un Chrome, lo que sea. Entonces el cliente hace un clic de ratón y se comunica a través de todas las capas que ya conocemos con el servidor. En cada una de esas capas existen unos mecanismos de comunicación que es lo que denominamos la interfaz. Y la interfaz, aquí os he puesto algunos ejemplos de cómo la interfaz puede ser diferente en el cliente del servidor. No tienen por qué ponerse de acuerdo en usar la misma. Concretamente todo lo que llamamos las APIs, Application Programming Interface, o interfaces de programación de aplicaciones, no tienen por qué ser las mismas aquí que aquí. Las APIs se estandarizan por comodidad de la gente para poder hacer portabilidad de código, no porque se tengan que utilizar las mismas. Porque las APIs solo dicen cómo se construye el paquete a nivel de transporte. Entonces si se construye legalmente y es correcto a nivel de TCP, el protocolo va a funcionar, aunque la API utilizada no coincida. Este sería un caso donde los dos ordenadores son nodos finales. No hay ningún nodo intermedio. Se supone que están conectados en la misma red local y sin ningún conmutador siquiera entre ellos, con un cable directo. Tú puedes conectar los ordenadores con un cable Ethernet entre ellos directamente. Si les configuras a mano las direcciones IP, podrás hacer intercambio de ficheros, lo que quieras. Eso es lo que se llama una conexión back to back, espalda contra espalda. Si estás en un sitio que no tienes ninguna infraestructura de red y tienes dos ordenadores y quieres trasladar ficheros de uno a otro, pues probablemente es la manera más eficiente de hacerlo. Ahora lo más habitual es que no sea así. Aquí tenemos un caso un poquito más complicado. Este sería el equivalente a nuestros dos pintores o nuestros cuatro pintores hablando a través de París y de Copenhague. Hay nodos intermedios en los cuales parte de las capas se van a repetir, no todas, y por tanto, evidentemente, los paquetes cuando lleguen a esos nodos intermedios van a ser procesados hasta el nivel o hasta la capa que corresponda por el nodo intermedio según sus posibilidades. Aquí he puesto casualmente los dos nodos intermedios, son routers, que significa que trabajan a nivel de red, a nivel 3, pero podría haber sido uno un router, quizás hubiera sido más interesante el ejemplo, y el otro un switch y el otro un switch y entonces solamente habría subido hasta el nivel 2. Ahora, eso sí, el nivel de transporte ya no puede estar implicado en los nodos intermedios porque es un protocolo extremo a extremo. El nivel de transporte siempre es extremo a extremo. Vale, aquí tiene, vale, estaba aquí. Este es un ejemplo todavía más complejo donde sí que hay algunos elementos en el camino que solo tienen nivel 2. No me acordaba que estaba esta diapositiva. Vale, entonces obviamente es lo mismo de antes. Vale, vamos a ir avanzando. Bueno, entonces lo interesante aquí, y esto es algo en lo que insistiremos más adelante, es que cuando el punto de acceso, ese que está ahí arriba, coge nuestro paquete de nuestro ordenador, lo procesa a nivel de enlace, solo a nivel de enlace. Entonces, por decirlo así, coge la información que va dentro de esa trama a nivel de enlace, el paquete IP que veíamos antes, la trama la tira a la basura y construye una trama nueva que es la que envía al siguiente. Entonces, este conserva, podéis imaginaros esto de las capas como cartas que vamos metiendo en sobres, dentro de sobres, como las muñecas rusas estas. Entonces, hay varios sobres uno dentro de otro. Entonces, el primer sobre, que sería el sobre de nivel de enlace, lo hemos abierto, lo hemos tirado a la papelera, hemos cogido un sobre nuevo, hemos escrito de nuevo la dirección de destino y tal, y lo hemos mandado. Cuando llega aquí, este abre el primer sobre y el segundo también, porque es un router, va a nivel 3. Ha tirado a la papelera los dos sobres y ha cogido dos sobres nuevos, ha construido un nuevo paquete a nivel de red y una nueva trama a nivel de enlace y los ha mandado al siguiente. ¿Vale? Bueno, el tema de la conexión sí o no, pues es un poco el ejemplo que decía antes de, para hacer más fluida una comunicación, o por múltiples razones que ya iremos viendo en su momento, se puede decidir establecer de antemano y decir, yo quiero hablar con fulanito y a partir de ahí, sin necesidad de decirlo cada vez, estás hablando con ese interlocutor. A menudo se utiliza esto de, se utiliza para explicar el servicio orientado o no orientado a conexión, la analogía del servicio postal o del servicio telefónico. Cuando mandas cartas a un destinatario, cada carta es independiente de las demás. No estableces a través de correos una conexión con tu amigo, porque le vas a mandar cartas todos los días. Tú le puedes mandar cartas todos los días. Pero cada carta para correos es un paquete totalmente independiente del resto. Y normalmente en un servicio no orientado a conexión, puede ocurrir a veces que un paquete enviado más tarde llegue antes. Es decir, que no se respete el orden en un servicio no orientado a conexión. Por la misma razón que en correos, dependiendo de la ruta que sigan tus cartas, puede ser que alguna enviada más tarde llegue antes. En cambio, en el servicio telefónico, como estableces una conexión, cada sílaba que tú vas diciendo por el altavoz va llegando detrás de la anterior, entre otras cosas porque si no aquello sería inteligible, ¿vale?, al interlocutor. Ahora estableces la conexión mientras hablas y cuando terminas cuelgas. Ahora, mientras tienes la conexión, está claro con quién estás hablando, ¿vale? Esa sería la analogía del servicio orientado o no orientado a conexión. Y dentro de esta categoría, el servicio de nivel de red que nos da Internet, que nos dan los protocolos IP, tanto versión 4 como versión 6, es no orientado a conexión. Mientras que a nivel de transporte, como decía antes, tenemos los dos modelos. El orientado a conexión, que es TCP, el no orientado a conexión, que es UDP. Ya cuando lleguemos ahí, veremos que tiene sentido que existan ambos, ¿vale? Pero a nivel de red, es una decisión estratégica y muy acertada, como se ha comprobado con el paso del tiempo, que todo el nivel de red es un servicio no orientado a conexión. En Internet no existe a nivel de red un servicio orientado a conexión. Tradicionalmente, como el servicio no orientado a conexión, cada paquete va de forma independiente y un poco en analogía al servicio postal, a los paquetes de nivel de red en un servicio no orientado a conexión, que es el caso de IP, se les suele denominar datagramas. ¿Y por qué datagrama? Pues por analogía con telegrama, ¿vale? Telegrama de datos. Porque los telegramas también son un servicio no orientado a conexión. Podríais decir, ¿y por qué no le han llamado datacarta o cartagrama? No sé. Pues porque no, ¿vale? Pero le llaman así, datagramas. Entonces, si oís alguna vez la denominación de datagrama, ya sabéis que está refiriéndose a un paquete de red en un servicio no orientado a conexión. Normalmente es un paquete de Internet, ¿vale? Los paquetes de Internet son datagramas. En cualquier RFC que se haga referencia a un paquete IP, se puede, y encontraréis alusiones, referencias a datagramas para indicar un paquete IP. Aquí os he puesto algunos ejemplos de protocolos en cada una de las capas orientados a conexión o servicios con conexión y no orientados a conexión. En algunos casos me he tenido que estrujar los sesos para encontrar algún ejemplo, ¿vale? Concretamente aquí, estos dos son protocolos hoy totalmente en desuso. El X25 es el que aparecía antes en la diapositiva sobre la primera conexión de la universidad a Internet, ¿vale? Y ATM es un protocolo de red orientado a conexión que nosotros tuvimos hace 20 años y que ya no tenemos, pero lo hemos tenido. Los dos han caído completamente en desuso. Gracias. 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 Gracias.